Durante el porfiriato, México alcanzó una consolidación económica, la industria tuvo uno de sus mejores momentos y se alcanzó una relativa paz y un relativo progreso. Fueron pocas las personas que realmente pudieron disfrutar de estos beneficios que se logró a costa del sufrimiento de muchas otras. El país tenía grandes desigualdades sociales y económicas derivadas de esta mala distribución de la riqueza. Aún hoy en día cargamos con estas desigualdades que se remontan desde ese momento. Estas desigualdades harían que al principio del siglo XX estallara la Revolución Mexicana, uno de los momentos más icónicos en la historia de México y de los mejores documentados. El día de hoy estudiaremos ese periodo y para el final de este video comprenderás las diferentes etapas por las que pasa, las causas y los principales personajes involucrados. Así que no te lo pierdas, yo soy Antonio Álvarez y esto es Access History. Para finales del porfiriato, la élite económica estaba compuesta por los dueños de las fábricas, los dueños de los grandes comercios, de las empresas de comunicaciones y los arquitectos que hacían las grandes obras del Estado. Los obreros, por su lado, trabajaban largas jornadas en condiciones paupérrimas por muy bajos salarios. Aunque los primeros momentos de la Revolución fueron impulsados por la clase media y peleaban con cuestiones políticas, principalmente electorales, cuando el pueblo realmente toma las armas, son estos campesinos y estos trabajadores los que van a estar al frente del movimiento. En 1908 tuvo lugar la entrevista de Porfirio Díaz con James Creelman en el castillo de Chapultepec. Esta entrevista generó mucha movilización al interior del país, ya que en ella Porfirio Díaz recordó haber recibido un país en medio de la guerra y con una economía pobre. Y que ahora estaba en paz y estaba llena de progreso. Para él, la paz era necesaria para lograr el desarrollo, así tuviera esta que ser forzada. Admitió que los métodos fueron un poquito duros para poder alcanzarla, pero se declaró convencido de los principios democráticos y que México estaba listo para tener elecciones. Además, que él tenía ya la resolución de dejar la silla del poder para las elecciones de 1910, que es cuando terminaba el periodo vigente. Y es que uno de los principales argumentos de Porfirio Díaz al respecto, era que mientras el país estuviera en desarrollo, iba a ser imposible que las personas pudieran elegir a su gobernante cuando la mayoría de estas eran pobres e incluso analfabetas. A raíz de estas declaraciones publicadas en esta entrevista, mucha gente, sobre todo la clase media, empezó a hacer varias propuestas para esta nueva transición de poder que ya se podía ver en el horizonte. Para Francisco Ignacio Madero, los abusos del poder presidencial eran el principal problema que se tenía que solucionar. Ahora, antes de seguir, es necesario puntualizar. Francisco Ignacio Madero, a pesar de todo el imaginario colectivo que tenemos de él, era muy fifío. Era hijo de una familia de empresarios de las más ricas en el norte del país, e incluso tuvo la oportunidad de estudiar en Francia y de estudiar en la Universidad de Berkeley, California. En 1909, el Partido Nacional Antireleccionista nombraría a Madero su candidato bajo el lema Sufragio efectivo, no reelección. Al Díaz empezarse a sentir encarcelado con la campaña de Madero que iba creciendo por varios lados del país, lo mandó a encarcelar. Y en septiembre de 1910, se realizaron las elecciones y se le dio el triunfo a Porfirio Díaz. Desde la cárcel, de la cual pudo salir porque su familia rica intervino, Madero redactó el Plan de San Luis, en la que exigía la no reelección, desconocía el triunfo de Porfirio Díaz y convocaba al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Además, demandaban nuevas elecciones. En una parte del documento, Madero incluso reconoce el derecho de los campesinos del Estado de Morelos para recuperar las tierras que les habían quitado. Incluso dijo que de ganar él la presidencia, se comprometía a regresárselas. Así estalló la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 1910, aunque la mayoría de los líderes que conocemos empezaron a unirse hasta después. Los únicos que sí empezaron el movimiento el 20 de noviembre fueron los hermanos Serrana. Había tantos grupos que querían cosas diferentes que a lo largo y ancho del país, este movimiento tuvo características muy propias. En el norte, en Coahuila y en Sonora, el movimiento tendría un tinte madrista, respaldado por los hacendados, los empresarios y por la clase media. En Chihuahua, estaría Francisco Villa, dirigiendo la división del norte. En el sur, en los estados de Guerrero y de Morelos, estaría Emiliano Zapata. Para 1911, Porfirio Díaz ya no podía detener al movimiento. Y Francisco Villa derrotó al ejército federal en Ciudad Juárez. Los revolucionarios del sur amenazaban con entrar a la capital mexicana. Díaz entonces aceptó las exigencias que los grupos pedían y renunció al poder. Derrotado, firmó los tratados de Ciudad Juárez, en donde se comprometía a renunciar y a irse en el exilio. Así lo hizo y se exigió en París y ahí murió. Se cuenta que cuando llegó a París, empezó a caminar y empezó a platicar con soldados que habían peleado en intervención en México unos 50 años antes. Citó la tumba de Napoleón Bonaparte porque lo admiraba y un general sacó la espada de Napoleón. La puso en las manos de Porfirio Díaz y éste se negaba porque decía que no la merecía. El general francés respondió, nunca ha estado en mejores manos. Después de esto, Porfirio Díaz estuvo dándose el Eurotour, visitando varios países y visitando varios jefes de Estado. Tras el exilio de Porfirio Díaz y con él ya fuera del país, se convocaron a nuevas elecciones. Y el presidente interino para este periodo fue Francisco León de la Barra. Durante los cinco meses que duraría su presidencia interina, estallaron los conflictos por todo el país. En las elecciones, ganó Madero como presidente y Pino Suárez como su vicepresidente. Su gobierno duraría 16 meses y a pesar de todos los esfuerzos que hicieron, no fue posible realmente realizar ningún trato ni ninguna conciliación con los diferentes líderes revolucionarios. Con Madero como presidente, Zapata llegó para pedirle que cumpliera su palabra en el plan de San Luis de devolverle la tierra a los campesinos. Madero dijo que tendría que hacer unas investigaciones antes y tras estas declaraciones, Zapata se sintió traicionado y proclamó el plan de Ayutla. En este documento, exigía la devolución de las tierras a los campesinos, la repartición de un tercio de las haciendas entre ellos, entre otras cosas. Como no les hacían caso, Emiliano Zapata empezó a organizar una especie de guerra de guerrillas en los estados de Tlaxcala, Puebla, el Estado de México y Morelos. Y así entonces, el caudillo del sur iba asaltando trenes, quemando propiedades y asaltando casas a su paso. Estas expresiones violentas de los movimientos zapatistas hizo que, en un giro de eventos no tan inesperado, Madero los reprimiera, al más puro estilo porfiriano. El gobierno de Madero fue incapaz de controlar las diferentes rebeliones revolucionarias e incluso las protestas de aquellas personas que todavía querían el viejo orden porfiriano. A pesar de ello, hizo importantes impulsos en la educación pública y en los derechos sociales de los trabajadores. Fundó hospitales, comedores escolares y repartió ropa y calzado entre los pobres. Esta primera etapa maderista de la revolución se veía interrumpida por un golpe de Estado. El 9 de febrero de 1913, los opositores a Madero bombardearon la Ciudadela, que era el depósito de armas del Ejército Federal. Madero le ordenó a Victoriano Huerta hacerse cargo de la situación, que era parte del Ejército Federal. Pero, ¡oh sorpresa! Victoriano Huerta se había unido a los opositores, entonces traicionó a Madero y lo encarceló. Este golpe militar duró del 9 de febrero al 18 de febrero y se conoce como la Decena Trágica. El 20 de febrero, Victoriano Huerta sería declarado presidente. Y dos días después, a pesar de haber acordado su exilio en Cuba, Madero y Pino Suárez fueron acribillados en frente del Palacio de Lecumberri en la Ciudad de México. Los asesinatos de Madero y de Pino Suárez incomodaron a los líderes revolucionarios y a los opositores de Huerta. Fue aquí, por ejemplo, que Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe. En él, desconocía a Huerta como presidente y se proclamaba el mismo jefe del Ejército Constitucionalista. Esto da paso a que inicie la segunda etapa de la Revolución, la etapa constitucionalista, que es mucho más radical y más violenta que la primera etapa maderista. Carranza se autodesignó como jefe del Ejecutivo y aseguró que cuando su ejército tomara la capital, convocaría nuevas elecciones. A pesar de la gran diversidad política, económica, geográfica y social de los diferentes líderes de este movimiento en este momento, Carranza, gracias a sus habilidades de negociación y su experiencia política, se convirtió en el líder reconocido por todas las facciones. En esta etapa tenemos a los zapatistas en Morelos, a Carranza en Coahuila, Álvaro Obregón en Sonora y a Francisco Villa y su ejército en Chihuahua. Para 1914, el Ejército Constitucionalista de Carranza vencería a las fuerzas federales de Victoriano Huerta. Con Huerta derrotado, se firman los tratados de Teolo Yucan, con los que se rectifica la victoria constitucionalista y se designa a Venustiano Carranza como presidente. Este último se comprometió a convocar a nuevas elecciones. Y es que estaban ya todos en un punto en el que querían un nuevo proyecto de nación homogéneo que escuchara los diferentes intereses de los diferentes grupos. Para conciliar todos estos intereses y estas demandas sociales, se convocó a una convención. Hoy la conocemos como la Soberana Convención de Aguascalientes de 1914, que se llevó a cabo del 10 de octubre al 9 de noviembre de este año en lo que hoy es el Teatro Morelos. Asistieron varios líderes a esta convención. Sin embargo, no se lograron llegar a acuerdos entre Villa, Zapata y Carranza. Sin embargo, las resoluciones a las que sí se llegaron durante este mes fueron designar a Eulalia Gutiérrez como presidente del país y a Villa como líder del ejército de la convención. Otro de los acuerdos de la convención fue el de desintegrar y desarmar los ejércitos. Villa y Zapata respetaron estos acuerdos, pero Carranza los hizo hacerlo antes. Y ya cuando ellos estaban sin armas, Carranza desconoció a la convención y retomó el mando de su ejército. Se fue a Veracruz junto con Álvaro Oregón para poder ir a la aduana y tener más recursos a partir de ahí. Después de esto, hubo varios enfrentamientos entre el ejército de la División del Norte y el ejército constitucionalista y eventualmente, este último, el constitucionalista de Carranza, sería victorioso. En 1916, el campeón Carranza convocó al Congreso Constituyente de Querétaro para redactar una nueva constitución que acogiera todas estas diferentes exigencias sociales que habían salido a lo largo de los últimos años en la Revolución. Y así, el 5 de febrero de 1917, se promulgaría nuestra Constitución Mexicana que garantizaba la justicia social y la igualdad. Esta constitución es la misma que nos sigue rigiendo al día de hoy, aunque con muchas modificaciones, parches y reformas. Esta constitución, en su momento, ayudó también a evitar que los presidentes pudieran incrementar su poder mediante mecanismos fuera de la ley. Esto después de las experiencias pasadas que había pasado con Benito Juárez y con Porfirio Díaz. La recién publicada Carta Magna Mexicana era bastante progresista, incluso a nivel mundial. El artículo 3 de la Constitución garantizaba el derecho a una dedicación laica y gratuita. En el 27 se regulaba la propiedad de la tierra y en el 123 se daba derechos a los obreros a jornadas de 8 horas, se fijó un salario mínimo y el derecho al reparto de las utilidades de los trabajadores del lugar en el que trabajaran, así como un día de descanso a la semana. Muchas de las cosas que gozamos al día de hoy son gracias a esta constitución. Por eso es necesario que la constitución se siga adaptando a las necesidades de la realidad y el contexto social en el que estamos. Esta revolución, sin duda, trajo muchos cambios al país. Fue una época que todavía afecta a muchas de las instituciones sociales que tenemos al día de hoy. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!